Mi amor, solo estás tú en mi vida, por la cual mi alma suspira, mi primer amor. Tú eres el aire que respiro, eres todo en mi camino. Y yo quiero compartir todo mi amor contigo, nadie más podrá ser. Tus ojos me dicen cuánto me quieres, oh sí, tú siempre serás mi eterno amor. Tus corazones que laten a la vez, y nuestras vidas vuelven a nacer, para siempre. Por siempre, yo te tendré en mis brazos, por tantas caricias y lazos. Mi amor, yo seré un esclavo de tu amor. Por siempre, no me importará. No me importará. Porque tú, porque tú, significas el mundo para mí. Porque nadie le dará, que este amor, que es de verdad, que yo tengo para ti. Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor. Desde Ciudad Guayana, desde Ciudad Guayana, aquí está, aquí está, el Guasán, el Guasán, el Guasán, el Arcespa. Hoy, por primera vez, conocí, lo que es amor enamorado, tal vez, de alguien, que nunca me querrás, que nunca sabrás, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, lo que veo, y no sé qué hacer. Vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Te está mezclando, te está mezclando, el que porta el estilo, DJ Javier Mota. ¡La máquina! El Guasán, el Asespa. Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo, yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío. Sí, 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 frío, y en la noche me olvidé, llamé, tu teléfono desconectado, y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro, y por eso es la razón que tú no me respondes. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! Si quieres que tienes a otro, quiero que tú me lo digas, si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! No te quiero ya, y ahora tú me vienes a pedir perdón, pero no, ya no puede ser, porque tú a mí no me vuelves a engañar, con tus mentiras, tu falsedad. Nada, 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 de tu cariño no quiero nada, 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 porque ya yo me olvidé de ti, nada, nada, porque tú jugaste con mi amor, nada, nada, y ahora me vienes a pedir perdón. Dice que tú me amas, dice que tú me haces feliz, dice que tú me adoras, pienso que es así. Dice que tú me amas, dice que tú me haces feliz, dice que tú me adoras, pienso que es así. Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida, tú entregaste una ilusión al que viste en la tarima, movimientos de cadera, la canción que te gustaba, te enamoraste de mí, porque era yo quien cantaba. Dice que tú me amas, dice que tú me amas, pienso que es así. Somos el Guasón, el Guasón DJ Javier Mota Sé que tú me amas, sé que tú me has hasta el niño Sé que tú me adoras, pienso, me has así Sé que tú me amas, sé que tú me has hasta el niño Sé que tú me adoras, pienso, me has así No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, 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 te amo a ti Porque, porque, no decimos, no decimos Ser los primeros, ser los primeros Pero tampoco, pero tampoco Somos el Guasón Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Qué contaré de mí? De todas las dos y es que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí El Guasón ¿Quién no lloró como un beso incendio a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró como un adiós Que levante la mano Que no sufrió como un adiós Que levante la mano Que no lloró como un adiós Que levante la mano Que no sufrió como un adiós Que sabe aquel que nunca amó Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado Y quien no perdió algún amor A ver, al que no le ha pasado Que le levante la mano Que le lloró un adiós Que le levante la mano Que no sufrió por amor Que le levante la mano Que no lloró un adiós Que le levante la mano Que no sufrió por amor Está mezclando Está mezclando El que marca la diferencia El que marca la diferencia DJ Javier Mota El Guasón Mi hermoso caña Aguante florecir Si pasa, dile que deje la mano Por favor, embellecele el cabello Que pise de tus flores a la mitad No quiero matar No quiero matar Mi vida Dios hizo aceptar Tantas veces me sentí Y yo te duele la verdad Tuvo toda la razón Para amar ya lo que no sé Y yo te duele la verdad Como puedo adquirir o yo Mi pantalla apagar Y yo te duele la verdad Y yo te duele la verdad Sin tu amor Sin tu amor yo no soy Y ahora no sé Y ahora no sé Si lloro o si canto Tus pecas Voy a perder Después que canto Y vuelvo a todo El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón El Asesino Tu eres la tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero esta dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor en el cielo E inolvidable Que tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Amor en el cielo No he sufrido tanto por tu ausencia Que desde que hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pudiera haber hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soldad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste te cuento de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor en el cielo Que inolvidable Que tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos La maleta y en la cama Preparando tu viaje El Guasón Un billete de ira Y en el alma llorado En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura La que ya había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo eterno Te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar El Guasón Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar Por una vez más ¿Por qué te vas? Si tengo amor o flor de piel Para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertar cada mañana para amarte Una vez más Y si tú quieres Y si tú quieres Y después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho Recordarte Después de hoy Sé que muy pronto Volverás Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas No importa si después te vas No importa si después te vas No importa una vez más Tengo mil formas para amar No importa una vez más Porque contigo quiero estrenar No importa una vez más Y volverás Porque después de hoy jamás Entra al olvido Por eso amor Una vez más Solo te pido Porque yo quiero solamente estar contigo Una vez más Y volverás muy junto a mí Buscando abrigo Y yo seré feliz Porque estarás contigo Y te amaré Y me amarás Una vez más Está mezclando Está mezclando DJ Javier Mota En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de tu vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la querían amar Porque dicen que es un vivo Y el recuerdo de ella Que va a pasar En el jardín veo su cara Junto a la casa Cuando su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partiendo Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que me dicen que en el cielo Yo por siempre Me esperará Me esperará Me esperará El Guasón El Guasón El Guasón El Asesino El Caraballo Y que me dicen que en lalda Necesito amor para poder vivir, te quiero mi amor, te necesito, es necesario amor, te pido que perdones mi alma, el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque mi comida pagaría mis lágrimas por mí. El Guasán, el asesino.